You wrote to me, you wrote to me, this is finally Llevo como ya 45 minutos, ya voy a dirigirme a casa Pero bueno, también no es 40 minutos corriendo Corro 10 minutos y luego paro 5 minutos a bajar las pulsaciones Porque hace mucho que no salgo a correr Como muchas que ya sabéis, porque no sabéis desde hace tiempo Yo en el instituto practicaba atletismo Pero he perdido mucho folle, chicas Ya no soy lo que era Aún así sigo teniendo resistencia Y me controlo bastante bien las pulsaciones Que no es poco para lo que llevo sin correr Pero bueno, me venía bien así Me despejo un poco Salgo de casa, me entra el aire Y también este tiempo que dedico a correr Como que también lo dedico para pensar Reflexionar de cosas Cosas que quiero en mi vida Y bueno, a veces también te tienes que tomar tu tiempo para parar Reflexionar Y mirar Y pensar cosas que estás haciendo mal Cosas que estás haciendo bien Cosas que debes de mejorar Motivarte a ti misma Y bueno, chicas Que nadie os diga nunca Que no podéis hacer algo porque miente Nosotros podemos conseguir todo Y si no ya me veis con estas pintas Este gorro Sudando Y de todo Pero nosotras Podemos Que no se se olvide Mirar Qué bonito Vista tengo Qué bonito Bueno, voy a seguir, chicas Vista tengo Qué bonito Bueno, voy a seguir, chicas Bueno, chufletillos Pues Ya he llegado a casa Al final he estado como cosa De una horita O así Que no está nada mal Entre corriendo y andando No corriendo una hora entera A ver Que no me sé la clave De mi piso A ver Dónde está Nada, que no sabe Me la propia clave De mi piso Tiene narices Ay, qué frío Hace un frío en la calle Hoy es el día Que más frío hace Ha dicho en las noticias Yo Hoy me han dicho Que era el día Que más frío iba a hacer Y si hace frío De helar De nevar Muchísimo 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 frío Madre mía Chicas, estoy un poco muerta Ahora me voy a pegar una ducha Que no me viene nada mal Y madre mía Hace un ratito Que acabo de parar de correr Porque ya Como cosa de los 45 minutos así Ya Me empezaba a fatigar Y empezaba a perder Fuelle Estaba Ya reventadita Pero bueno No está nada mal Para empezar Con chufletillas Lo importante es la fuerza de voluntad Y cada vez Coger más fondo Así que Lo que pasa es que Siendo mamá Esto no lo puedo hacer Todos los días Pero Los fines de semana Que está Yolatan por casa Pues lo intentaré Buenas tardes Cuchufletillas ¿Qué tal estáis? Coslitos bonitas Soy un desastre Bueno No un desastre Tengo un motivo Tengo una justificación Y es que no he grabado Nada en toda la mañana Porque Ayer me llegó Un paquetito Que luego os voy a enseñar Entonces Quería grabar un vídeo Que también me habéis pedido Desde hacía Mucho tiempo Que por cierto Veréis antes Que este seguramente En el que hablo Sobre el aporteo Las mochilas Económicas Y todo este rollo Son las Cuatro Y media pasadas Así que Es súper tarde Pero bueno La cena La comida La tenemos hecha Porque Mi abuela Ayer le dio A Jonathan Un tupper Con judías Pintas Así que se las está calentando ¿Qué? ¿Fregas el salón? Porque sí Porque tenía que fregar el salón No puedes pasar Y bueno Pues eso Martina Pues se ha comido Está durmiendo Se la asista Un ratillo Y nada Pues luego por la tarde No sé muy bien ¿Qué haremos? Tenemos como una tarde Un poco ajetreada Pero no sé si al final Haremos algo No haremos nada Se supone que Va a venir mi padre Aunque Todavía no me lo ha confirmado A traer a Martina Su juguetito Lo que le trajeron En su casa Los reyes magos Que bueno Siempre me preguntáis Que por qué No hablo de mis padres O que por qué No te lo veis Que por qué tal Que por qué cual Y seguramente Me lo vayáis a preguntar En este vídeo Así que Os recomiendo Que veáis un vídeo Que se titula Mi familia Así que No sé A lo mejor lo dejo Por las tarjetas Porque es algo Que me preguntáis En muchísimos vídeos Y bueno Básicamente mi padre y yo No vivimos en el mismo municipio Y yo me he criado Con mis abuelos Así que bueno Pues nos vemos De vez en cuando Y nada Pues eso Que ha venido Ahora desde que He nacido en línea Parece que tenemos Algo más de relación Y bueno Pues eso Que os dejo El vídeo Para que lo veáis Y así No me preguntéis Porque me canso De contestar Siempre las mismas preguntas Así que nada Y eso Y tengo frío Mira ¿Qué te pasa? Sí, no soy Oye Jonathan está cansado Tiene cara de acelga Tiene carita de acelga Y encima has fregado Y encima has fregado Qué mala soy Qué frega el salón No puede pasar Y nada Pues eso Y luego Pues yo que sé Porque queríamos ir Al circo De los cantajuegos Pero si viene mi padre No creo que nos vaya A dar Tiempo Y luego No sé si quedaremos Con Roberto y Natalia Porque Supuestamente Ayer me dijeron De quedar No sé Tenemos un jaleo Que al final No sé si voy a hacer algo O no voy a hacer nada Y bueno Pues eso Que esta mañana No he podido grabar Porque he grabado un vídeo He recogido Patatín patatán Que es que Se me ha olvidado Boge la cámara totalmente Y entre que Lías el set Para grabar Que si el trípode Que si apartar las cosas Almas una Un jaleo increíble Luego tienes que volver a recogerlo Así Así que nada Vamos a comer ahora Y luego ya Pues os contamos al final Si hacemos algo O no hacemos nada ¿Qué estás haciendo? Al mail Bueno cuchufletillas Pues más o menos Ya sabemos Lo que vamos a hacer Esta tarde No vamos a ir Al circo de los candajuegos Porque no nos va a dar tiempo Martín ha puesto la televisión Porque Ha querido ella Ven aquí hija Vamos a Ven A la zona de juegos Deja el mando Que sesión tiene Yo no sé Si vuestros hijos Os pasa Pero a Martina Tiene una obsesión Por los mandos De la televisión Por los móviles Y por todo Lo que no puede coger Increíble Bueno Pues eso El caso Es que He hablado Con la mujer de mi padre Que yo me llevo Muy bien con ella Y me ha dicho Que se pasarían Sobre las 6 y cuarto 6 y media Así que El circo empieza A las 6 El de los candajuegos Y no nos va a dar tiempo Así que Eso lo descartamos Y Mientras pues Vamos a jugar Un ratito por aquí Porque claro No podemos salir A dar una vuelta Ni nada Porque Por si se presentan Y ellos no conocen Esta zona Como para decirles Oye Estamos en tal sitio Así que No Vamos a jugar Y aquí está la gordi Y aquí está amorosa ¿Quieres que te saques Los megablocks? Este rasponcito Que tiene aquí En la nariz Es que Ayer En el parque Como ahora Martina Quiere ir No quiere ir cogida Quiere andar sola Por su propia cuenta Pues Se cayó Y se raspó Un poquito la nariz Como se suele decir Heridas de guerra Todos los niños Se tienen que aprender A caer Y a levantarse Y bueno Nos da mucho coraje Que se caiga Y que se dé Y que bueno Pues que se haga raspones O es la primera vez Que se hace un raspón Pero nos da mucha cosita Pero Como dice mi abuela Es lo normal Cuando los niños Cuando los niños Empiezan a andar Y a trastear Y a curiosear Todo Pues suelen pasar Este tipo de cosas Así que Se lo limpie bien Para desinfectárselo Y le jocía A la pobre un poco Pero Hoy lo tiene mejor ¿Verdad? Porque no pasa nada Porque luego sé Que me vais a preguntar ¿Qué le pasa en la nariz? Y tal Así que bueno Ya os lo comentaba Y bueno Pues eso Ahora vamos a hacer Una tardecita de juegos Hasta que vengan Se entrenan a la vestir Y eso ¿Eh? 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 ¿Cómo ir? ¿Me haces? Y bueno Ya he subido Y ya he subido El vídeo Para hoy Que vais a ver Un haul Mañana seguramente Veréis el vídeo De lo del porteo Y tal Si esta noche Me da tiempo A editar Que yo creo que sí Porque Si no lo edito Entre esta noche Y mañana por la mañana Pero bueno Yo creo que para mañana Estará Así que otra cosa Menos Muy bien Pobre perro Ay Bueno Cuchofletillas Pues Esto es lo que os comentaba Antes Que me llegó Un paquete ayer Que es la Mi nueva adquisición Es una nueva Mochilita De porteo Que es El vídeo Que he hecho Hablando sobre El porteo Sobre Las mochilas De porteo Y todo ese tipo Los beneficios Y todo eso Y Pañal de tela Bueno Cuchofletillas Pues eso es Todo lo que me ha llegado Eh Quiero coger Más pañales De tela Porque Tengo muchísima curiosidad Ya cuando estaba embarazada Tenía la curiosidad De De Utilizarlos Al final No los utilice Porque Más que nada Porque Es más cómodo Por así decirlo Los pañales desechables Porque bueno Es ponérselo Y tirarlo Si que es verdad Que tienen ciertas ventajas Estos Como que son Orgánicos Como que Estos son Ecológicos Como que Al ser de Algodón Creo que este O bambú Bueno Que estos pañales En sí Son mejores Por el hecho También de que Por lo visto Un pañal Tarda en degradarse Como 400 años Creo que leí Es muchísimo Estos pues Sí Te ahorras Mucho a la larga De pañales Porque Un niño Cuando puede estar Con pañales Dos años Dos años y medio Bueno Hay casos de que menos Y hay casos de que más Pero más o menos Y te acabas ahorrando Tu dinero Entonces no sé Tengo mucha curiosidad De De utilizarlos Sé que es mejor Para la piel del bebé Que Que Con estos No tienes que utilizar Ni crema Para el culete Porque ni se les irrita Eso sí También Te ahorras Lo que son los pañales Pero bueno También tendrás que poner Más lavadoras Y obviamente Pues los tienes que limpiar Son un poquito más Engorrosillos Pero Bueno Que tengo mucha curiosidad De probarlos Ya haré un vídeo Si al final y al cabo Me decido por ellos Y La Mi nueva adquisición Que ya os he hablado En En el vídeo De la porteo Más detalladamente Sobre ello Y nada Pues eso Que Eso es lo que me ha llegado Y que Que ya Que veáis el vídeo De la porteo Por si estáis interesados En hacer porteo O en los beneficios Que tiene el portear O si estáis dudando O no estáis dudando A Martina parece que le gustan ¿Sí? Y yo ni más a gusto Que un arbusto Con su oficina Mi móvil Mi ordenador Mi silla No Mi silla Todo tuyo Eso es mi despacho Estás en mi baldosa En mis baldosas No Me cambio Se ha saltado Después Mira Marti Vamos a salir Mira Marti Voy a saltar Marti Mira Esta baldosa es de papa Ay Y esta baldosa Esta baldosa es de la chochi Ay Que no nos saltes tú Que me das el miedo Así saltas hija Mira A ver Sálta tú No puede Mira Marti Y esta baldosa Es de la chochi El que se la ha perdido Su pieza Mira Marti Y esta Esta baldosa Es de la chochi Así Así Mi papá Mira como salta Ella ¿Vale? Ay Mi mamá Mi mamá Siempre cae de culo La pobre Sí Bueno pues Ya estamos Listos Para cuando venga La visita ¿Verdad hija? Mira que guapa Vaya mi niña Y aquí La más bonita Del mundo Ahora ya Empiezo a poner lacitos Ya que empieza a tener Un poco más de pelo Y se le pueden sujetar bien Y le estoy empezando a poner Algo más de De lacitos Con su camisa rojosa Va preciosa Preciosa Es la más tierna Y más bonito Ábrelo 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 ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver Te va a ayudar Papá o mamá Porque si no Vamos a estar aquí Hola un poni Hola Dos ponis Dos ponis Guau Mira tiene otro aquí Bueno Es que a Inara le cogí Otros dos de estos Y le gustan Le gustan Otro más A ver Tienes que soltar este Y ponerte a abrir este A ver si lo Lo toquilo Este Este Mira Marty Mira Toma Toma Rompelo Rompelo Mira 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 Marty Es que en cuanto Vea alguna Uy Qué bonita Dale uno Uy La nariz Eso ha dado golpe Sí Se ha raspado Oh Dale un beso Le han gustado Los chiquititos A Inara le pasó Lo mismo Dale un besito Un besito Hija Vuelve hasta con el chiquitín Como lo tiene en la mano Dale un besito Un besito ¿Te gusta la mini? ¿Te ha gustado? Tírale un besito Tírale un besito Así Mua Mua Ya no hay más Ya no hay más Bueno ya bastante Vamos porque Ya no No hay Ya no van a ganar los juguetes En el salón Ya no hay más Uy Ábreselo ¿No? Porque No hay más El lazo se ilumina Para que se Aquí supongo Que se apretará Mira Martina Martina Le tienes que dar aquí Aquí Ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chuli! ¡Ay! 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 ¡Ay!